Muchas bendiciones, bendecido amigo, hoy realmente estamos compartiendo contigo este maravilloso momento de luz, marcado para tu vida, con respecto a una dama que nos has pedido información, nos has pedido asesoría, realmente en torno a momentos para acercarte a ella, ¿no? ¿Cómo comportarte con respecto a ella, a esa dama que te gusta, que hemos visto que tienes competencia, amigos José, y que hoy, digamos, esos elementos que hemos visto, que marcan la dinámica de la relación contigo y esta dama, realmente hoy más que nunca lo vamos a analizar a profundidad, te sale la carta del 6 de oro paz de basto, sota de oro, la fuerza y 9 de oro en pantalla efectivamente, amigos José, serán los cielos los que se expresarán para tu vida y con respeto, llegarán dichas 5 cartas para certificarle la información, certificarte la información para tu existencia terrenal ya aparece, amigos José, la carta del 6 de oro con respecto a esta dama tiene sueños tiene sueños de bailar con ella, de estar con ella tiene muchos sueños, ¿no? es una dama que aparece como distante oí, te abraza tu alma, amigo José te toma de las manos te indica que los grandes sueños en el amor son posibles es posible siempre tener grandes sueños en el amor una mujer que le gusta la alegría pero antes de salir a bailar pero antes de salir a bailar con ella hay que invitarla a comer hay que lograr que esta dama realmente te dé la oportunidad de salir a comer con ella preferiblemente una pizza donde ella se pueda tomar un jugo de naranja y abrirse contigo en torno a sus expectativas en la vida y que realmente tú le puedas demostrar cuánto estás dispuesto a luchar por ella un poco más bien Sin duda alguna. Y tienes que presentarte, amigo José, como una persona que realmente está dispuesto a darle el tiempo que ella requiere para su vida. Gracias por ver el video. 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 Algo de temor interno, algo de temor en tu interior. Gracias por ver el video. 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 Y hay que ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no hay... Te aparece, amigo José, la carta de la Sota de Oro. Uno de los elementos que tienes que empezar a entender... Posiblemente ya tiene dos amigas. Posiblemente ya tiene dos amigas. A ella le gusta ir a la Sota de Oro. A ella le gusta ir a fiesta. Conocer nuevos amigos. Nuevas amigas. Nuevas amigas. Nuevas amigas. la fuerza es bueno que tú como hombre que empieces a visualizar que puedes tener hijos con ella para que el alma de ella sienta que lo que tú quieres con ella es algo serio que no es sencillamente estar con ella en la intimidad que es algo realmente serio es algo que tú quieres con ella Gracias. 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 Si tienes competencia, aparecen dos hombres. Pero realmente, si te creces en buenas intenciones hacia ella, si te creces en buenas intenciones hacia su familia, entonces los ángeles, podrán como ir construyendo unos puentes para que tú te unas a ellas, pero ya pensando en un matrimonio. Si desistes de buenas a primeras, no puedes llegar a ese matrimonio. Tienes que empezar a estudiar, José, arquitectura, diseño, arte. Es una buena energía que va a cubrir tu alma, tu cuerpo. Y le hablas a ella de sus temas para que ella realmente se interese mucho más en ti. Escuchar los sueños de ella y decirle que son sueños realmente hermosos. Es parte, digamos, de la dinámica en la conversación con la cual tú te podrás crecer. Abrir el compás es un elemento importante, no solamente cine, comida, también ir al zoológico, ir a la playa, buscar la manera de que ella busque realmente compatibilizarse contigo. Subtitulado por Jnkoil. Hacia dichas áreas. En cuanto a si te conviene esta mujer, vamos a preguntar. Si quieres estar con esta mujer vas a necesitar tener mucha paciencia en tu interior. Ella está esperando que te gane su corazón. Salir a comer pizza, salir a comer espagueti dos veces a la semana. Vamos amigo a dinamizar. En un principio la relación con las comidas. Tienes amigo que creer en el poder y la luz de tu alma. Y sobre todo, amigo, tienes que estar más pendiente de ti mismo, de tu alimentación, de tu ropa, de tu vestimenta, de quién eres y para dónde vas. Son elementos, amigo, preguntas que te ayudarán a crecerte en luz. Y al crecerte en luz como persona, realmente te crecerás también frente a la relación. Si cada semana, amigo, deseas saber cuáles son las preguntas que tienes que hacerte como persona para comenzar a crecerte, así como lo haría Sócrates. Sencillamente, simplemente, recuerda que estoy para apoyarte desde mi grupo de Facebook, Pensamiento Orado. Puedes solicitar tu video personalizado y estaré para apoyarte. Muchísimas gracias. Recuerda que estoy para apoyarte desde mi Facebook, Pensamiento Orado. Muchas bendiciones para tu vida. Gracias.